La Asociación de Cargadores Sebastián Pérez bendecirá este sábado el Belén que instala cada año. El acto se celebra a las 8 de la tarde en su sede de la calle Mesón. El sábado a las 9 de la noche se celebrará un Rosario Vespertino que, con motivo del Año de la Fe, tendrá lugar en el Convento de Santo Domingo. Abordamos la última parte de Onda Cofrada en el día de hoy, 5 de diciembre. Y lo vamos a hacer, como es habitual, cada semana deteniéndonos ante el mosaico del triunfo de la Inmaculada que se encuentra en la Plaza de Filipinas. Y más tarde, ahondaremos más en la historia de la Hermandad de la Soledad. En la Plaza de Filipinas, junto a las murallas de San Carlos, divisa desde lo alto la vida de Cádiz y los gaditanos. Ya ha celebrado más de dos siglos, pero sigue igual de bella que cuando la tallaron. El triunfo de la Inmaculada fue levantado en origen frente al antiguo convento de Capuchinos, hoy desaparecido en el Campo del Sur. La iniciativa se debió a Fray Pablo de Cádiz, el fundador de los Rosarios Públicos, que encargó en el siglo XVII el monumento a Génova. Tras su erección, fue embellecido con una balaustrada y diversas imágenes religiosas, todas también en mármol genovés. El triunfo pasó muchos años desmontado en el interior del convento capuchino, pero en el siglo XX pasó a ocupar su actual emplazamiento. Se levanta sobre un pedestal cuadrangular donde se observan los escudos de Cádiz, de la Orden de Santo Domingo y de la Orden de San Francisco. Sobre el pedestal se asienta una columna con capítel jónico, cuyo tercio inferior aparece decorado a base de motivos vegetales. Consta de fuste acanalado. Según narra el cronista e historiador Adolfo de Castro en su manual del viajero en Cádiz, el pecho de la imagen está ahuecado para albergar en su interior reliquias de santos y de lignum crucis. Además de los escudos franciscanos, dominicos y gaditano, la cuarta cara del pedestal pudiera ser una representación de Fray Pablo de Cádiz ante la Virgen del Rosario. Hace apenas un par de ellos, desde la Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Cádiz, se restauró el triunfo de cara a la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. La primera noticia que se tiene de esta cofradía es de 1601, lo que hace suponer su fundación a finales del siglo XVI en el convento de San Francisco. Siendo el cuerpo capitular de la ciudad, hermanos de la corporación, se traslada a la ermita de San Roque, propiedad de la ciudad. En 1750 cambia su sede, pasando al convento de Santa María. Posteriormente pasa a la parroquia de Santa Cruz en 1926, donde reside canónicamente en la actualidad. Nuestra Señora de la Soledad es obra anónima, posiblemente del siglo XVIII. Las numerosas restauraciones sufridas por la imagen hacen que haya perdido sus rasgos primitivos. Entre las efectuadas en el siglo XX podemos destacar las de Miguel Lainez, quien realiza un nuevo juego de manos separadas, ya que las tenía entrelazadas. Francisco Buiza, que le hace nuevas manos, y la de Luis Álvarez Duarte. En 2003 es restaurada por Francisco Javier Geraldía Capurro. Esta dolorosa llegó a ser patrona de Cádiz durante muchos años. La imagen de Jesús yacente está documentada como obra del escultor Francisco de Villegas en 1624, en madera de cedro, aunque posiblemente en el siglo XVIII se le adaptara nueva cabeza de reigambre genovesa. La Virgen de la Soledad procesiona en un paso sin palio ante la Cruz Llavacía, que cuenta con Orfebrería de Plata de Villarreal de 1962. Viste salla y manto bordados con perlas, obra de Jaime Zaragoza y Pedro Utrera en 1992, siguiendo las trazas del anterior, realizado en 1865 por manos anónimas. Además, la cofradía ha confeccionado entre 1998 y 1999 los faldones, siguiendo el mismo diseño, completándose con unos corbatines en 2003. El señor procesiona en una magnífica urna de plata, realizada en 1865 por Manuel Ramírez, sobre diseño de Diego María del Valle. Tiene formas abultadas, con cristales parisinos, rematada por la cruz dorada, por dos ángeles genuflexos e iluminada por cuatro faroles. Este remate fue realizado gracias a la reina Isabel II, quien una vez admiró esta obra y para que todo el conjunto estuviese realizado en plata, donó 120.000 reales de vellón. La urna fue íntegramente restaurada en 2012 en los talleres de Villarreal, en Sevilla. La cofradía ha inaugurado recientemente su nueva casa de hermandad. Su escudo presenta, sobre la piel de armiño extendida y anudada, dos óvalos. En el derecho el escudo real de España, mientras que en el izquierdo aparecen tres clavos y una corona de espinas. La corona real remata el conjunto. Los hermanos visten túnicas negras con cíngulos color plata y capirotes negros en los tramos de Cristo y blancos en los de la Virgen. Entre los muchos y buenos enseres de esta añeja cofradía, destaca las ropas del muñidor, que abre el cortejo con una campana y acompañado por dos servidores ataviados a la Federica que portan faroles. También cabe destacar la diadema dividida por una cinta conformada por doce segmentos de circunferencia, dejando en su interior la barroca decoración de cintas, acantos, rosas, cuatro querubines de cabezas de marfil y una cartela con óvalo en el que aparece el anagrama mariano. Los resplandores se presentan sobre piñas o sobre óvalos decorados, escoltando la cruz sobre el orbe. Entre sus actos y cultos destacan los del mes de noviembre con una eucaristía por los hermanos fallecidos y besapía al Señor. En el mismo mes, triduo a la Virgen de la Soledad, consolende besamanos y solenne triduo cuaresmal. Hoy nos vamos a acercar a un lugar en el centro de nuestra capital, al frente del cual está un hombre cuyo apellido pertenece a una auténtica saga de capataces en Cádiz. Vamos a acercarnos a José Luis Pájaro y después también conoceremos, como cada miércoles, la información diocesana. Paseando por la gaditana calle Sagasta, nos encontramos con este rincón cofrade en el que al entrar uno se traslada a la historia de nuestra Semana Santa a través del maestro de capataces. Nos adentramos en el rincón cofrade Manuel Pájaro. Difícil es fijar la mirada en uno de los cientos de documentos, fotografías, objetos y todo cuanto nos retrotrae a muchos años atrás y contemplar cómo ha evolucionado nuestra Semana Santa. Este legado del que sólo está expuesto una parte ha sido recopilado por José Luis Pájaro, al objeto de poner al alcance del que lo desee una parte de la historia de Cádiz escrita por Manuel Pájaro, idea que rondaba la cabeza de José Luis. La mayoría de objetos y cuadros que tenemos aquí pues estaban en la consejería, en la recepción del Museo de las Cortes y entonces con la nueva remodelación que se le ha hecho el museo, pues claro, esto ya no encajaba dentro de los parámetros de lo que es el museo. Afortunadamente, pasando por aquí, por la calle Sagasta, vi a la señora viuda de Emilio Beltrami, a María del Mar, yo me había enterado un par de días antes que esto era un taller de electricidad, se quedaba vacío y entonces pues me dio aquella cosa de preguntarle, María del Mar, ¿esto se queda vacío? ¿Tú me lo alquilas, me lo puedes dejar? Hombre, ¿para qué José Luis? Porque esto es muy chiquitito. Mira, yo lo que quiero es montar un pequeño museo en memoria de mi padre y esto. Y entonces ya pues se ofreció, vamos, con todas las garantías del mundo y estaba entusiasmada con lo que yo iba a seguir. Y así surgió la idea y así llevamos ya prácticamente un año, que es lo que hace ahora en diciembre. Y realmente es un museo. Entre las muchas curiosidades se puede ver una foto de Manuel Pájaro con José María Pemán o una de la primera salida de la Hermandad de las Siete Palabras en 1944. O una de nuestra patrona, bajo palio el día de Corpus, junto al Rubio del Aceite. O esta otra del paso de Jesús de la Paz, cuando salía de la parroquia de San José. Son algunos de los ejemplos de lo que es un auténtico museo, homenaje a Manuel Pájaro. Tenga en cuenta, Guillermo, que sí, que yo toda la vida estoy relacionado con la Semana Santa porque en mi casa es lo que siempre se vivió la Semana Santa. De hecho, te puedo decir que son cuatro generaciones las que estamos dentro de esto. Era mi abuelo, perdón, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Yo, mi hijo lleva conmigo cargando unos pocos de años. Y también te voy a decir que tengo un nieto que cumplió un año el 4 de septiembre y parece mentira, pero solamente se le pone un vídeo de Semana Santa y ya está quietecito, se le toca un poquito de música de Semana Santa y ya está durmiendo. O sea que también lo llevan los genes. Que esto de la Semana Santa, decir pájaro, es una institución, pero que esa institución es mi padre. Yo soy actor secundario en este caso. Entre los muchos objetos que José Luis expone y que pertenecieron a su padre están los martillos con los que mandó todos los pasos de Cádiz. Manuel Pájaro es el único capataz gaditano que así lo ha hecho. Yo casi puedo asegurar que son todos los pasos, excepto los más modernos, como por ejemplo el despojado, que hace, creo que fue el 2009 más o menos cuando se funda. Lógicamente mi padre fallece en el 96 y no pudo sacarlo lógicamente. Pero en cambio el prendimiento, que también es del año 79, creo recordar, no lo sacó. Pero sí sacó el prendimiento que está en Montañé, que llevaba años sin salir y ha salido últimamente con esto con motivo del Villacruz y el pasado agosto del 2011, creo que fue. Si no me falló la memoria. Así que yo creo que la sacó toda. Pero si una vinculación ha existido en Cádiz, ha sido la de Manuel Pájaro y nuestra patrona, a la que sacó durante más de 50 años. Bueno, vamos, yo desde que tengo uso de razón, siempre, siempre, siempre he visto a mi padre vinculado con la patrona. Es más, de hecho, desde el año 57, creo recordar, lo nombran capataz perpetuo de la patrona. Él ha dado toda su vida por la patrona. La coronó, tuvo la suerte de coronarla también en el año 47. En el año 72, el obispo de Cádiz, creo que era don Antonio Añovero, le pone la medalla del 25 aniversario. En aquella ocasión no estaba yo aquí en Cádiz, estaba en Barcelona concretamente. Y toda la vida, o sea, mi padre, toda la vida. Es más, de hecho, siempre él tenía un dicho que cuando le preguntaban a algunas personas oye, qué cofradía es la que, él decía que respetaba a todas, que le gustaba a todas, pero a donde se ponía su patrona no se ponía nadie. De hecho, cuando se corona la patrona, que entonces era el prior del convento de Santo Domingo, el padre Crespo, inclusive era tanta la devoción que mi padre tenía la Virgen del Rosario, que este señor, este sacerdote, se va de prior al convento de Granada de los Dominicos y también lo llama él, va allí a sacar de la forma que lo sacan en Granada la Virgen del Rosario y lo nombran caballero de honor de la Virgen del Rosario de Granada. Vamos, que por aquí se puede ver los diplomas y esto que lo tiene asignado. Manuel Pájaro fue el capataz de Cádiz, pero también sacó alguno en la provincia. Lo que nunca hizo, a pesar de que se llegó a afirmar, fue sacar un paso en Sevilla. Primeramente, que mi padre no se podía desplazar a Sevilla, puesto que se debía aquí toda la Semana Santa, porque en aquella época, mi padre empezaba el domingo, terminaba el domingo de resurrección. En aquella época yo creo que el resucitado no salía, pero vamos, terminaba el sábado. E inclusive, él terminaba afligido, se iba para el perdón, después tenía que sacar siete palabras, santointierro, o sea, que esos rumores son totalmente infundados. Y además, yo doy fe de que mi padre nunca jamás, ni su cuadril, fuera a Sevilla a sacar ninguna cofradilla. Dicen que bendita la rama que al árbol sale, y en la familia Pájaro el dicho se cumple. José Luis salió cargando con su padre como capataz pasos como el de la Virgen del Carmen, la Merced o la Virgen del Rosario. Hoy, como capataz, y desde 1998, saca con su cuadrilla a la Virgen de las Angustias y más tarde también a Medinaceli. Pero este año ha sido muy especial para José Luis. Me cabe el honor de decirlo que el único capataz que ha sacado dos magnas en Cádiz he sido yo. Incluso mi padre, que era, y no lo digo yo, lo dice la opinión pública, que era el número uno, era el monstruo de la Semana Santa, pues solamente sacó una magna. En el año 55, porque como todo el mundo bien sabemos, del 55 hasta el 82 no hubo magna. En el 82 yo tuve el placer y el orgullo de sacar columnas, y este año, el año pasado, pues tuve el orgullo también de sacar Angustias y Medinaceli. Así que el único capataz, en toda la historia de la Semana Santa de Cádiz, es el yo. Eso sí que me voy a engradecerle. De todo ello, queda constancia en este pequeño, por espacio, pero grande por el contenido museo, donde la historia está presente por todos los rincones. Los muchos años de experiencia de José Luis, primero junto a su padre, y más tarde solo, le hace ver con una perspectiva muy amplia el actual mundo de la carga. Yo, francamente, yo voy a lo mío, Guillermo. Yo voy a lo mío. La verdad que yo, cuando saco Angustias, saco Medinaceli, yo termino y me recojo y me voy a mi casa. O sea, yo no soy de las personas que, no sé. Yo lo único que le pido a Dios son los domingos del ramo por la mañana, que todo el mundo vaya bien, porque esto es un barco que se llama Cádiz. Y todo el mundo está embarcado en ese barco que es Cádiz, que es la Semana Santa. Que todo el mundo vaya bien, que los desfiles sean buenos, que el tiempo nos respete, y que verdaderamente esas rencillas que supuestamente hay, y que es verdad que la hay, y es verdad que la hay, pero vamos a olvidarla, y en Semana Santa vamos a embarcarnos todos en el mismo barco ese que yo digo que es Cádiz. En este barco se enroló, hace muchos años, un hombre en cuyos genes lleva el buen hacer, estilo y elegancia de Manuel Pájaro. Angustias y Medinaceli centran su atención cada Semana Santa, Pero, ¿hasta cuándo? Yo he estado dos veces ya al borde de decir, me voy, pero mi cuadril no me deja que me vaya. Pero vamos, yo voy a insistir un poquito porque ya nos hacemos mayores, Guillermo, ya nos hacemos mayores y ya nos cuesta un poquito, pero cuando yo ya vea que ya mi hijo, como hizo mi padre conmigo, que me dijo, toma y si puede, sigue. Yo cuantito que mi hijo pueda con todo esto, que ya prácticamente él puede, pues a lo mejor me queda hasta poco tiempo, a lo mejor me queda hasta poco tiempo y yo me voy a sentar como hacía mi padre en la calle ancha, a verla venir. Como dice José Luis, la juventud viene empujando fuerte y la saga de capataces, iniciada con Manuel Pájaro, seguirá con el hijo de José Luis. Hoy, muchos años después, sorprende ver, por ejemplo, este presupuesto de 1945 para la cofradía de la sentencia en el que cada cargador cobraba 19 pesetas y 50 al capataz. Han pasado los años, pero la historia está aquí, en este rincón cofrad de Manuel Pájaro, un hombre que, no a golpe de martillo, sino con el corazón, dedicó su vida a la Semana Santa de Cádiz. Su hijo José Luis así lo perpetúa, y ahí lo dejamos, en la calle Sagasta, ordenando y releyendo todo lo que su padre legó. El pasado viernes, y en las dependencias del convento de Santo Domingo, el obispo de la diócesis, Monseñor Zornoza Boy, inauguró el congreso que, bajo el título Recordar y Celebrar, se desarrolló hasta el pasado sábado 1 de este mes. La ponencia de inauguración estuvo a cargo de Manuel Bustos, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, que disertó sobre la Iglesia en el Cádiz de la época. Este congreso, tercero de los eventos, programados por el obispado con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución, tenía como objetivo profundizar en el papel de la Iglesia que no fue ajena a las inquietudes y esperanzas que promovieron la Carta Magna de 1812. Un importante elenco de ponentes del ámbito de la historia y el derecho, desgranaron durante dos jornadas interesantes ponencias sobre el tema. El congreso fue clausurado el pasado sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. No hay tiempo para más. Esto han sido todos los contenidos de nuestro Onda Cofrade que hemos preparado para ustedes en la jornada de este 5 de diciembre. Como cada semana, llegamos al final recordándoles nuestro correo electrónico y con imágenes y con música de la Semana Santa de Cádiz les emplazamos para la semana que viene con el Santísimo Cristo de las Aguas, por la Plaza del Palillero y con la música que la acompañaba. Hasta el próximo miércoles, feliz fin de semana, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!